Cuando iniciamos de 7 a 9 más, decíamos que estamos muy expectantes con lo que puede pasar con el Rey León, que se va a estrenar en el día de hoy, una de las grandes apuestas que ha tenido Disney en este live action, o en esta vida real que tiene, por ejemplo, tu Aladín, que va a tener a Mulán y que tiene a Rey León. Hay algunos argentinos que han sido convocados para hacer el doblaje, para hacer el Rey León en español, y uno de ellos es Agustín Aristarán, más conocido como Rádagas, o el señor Rádagas. Gracias. Agustín, ¿cómo andás? Buen día para vos. ¿Cómo te vas? Desde Jujuy te saludamos. Nicolás es mi nombre. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, chicos? Todo muy bien. Gracias. Realmente, Agustín, un placer, un gusto de poder saludarte, de poder hablar con vos. Te sigo hace mucho tiempo en las redes sociales, así que, bueno, realmente es un gusto poder hablar con vos. Y, bueno, preguntarte... Y lo bien que haces. Muy bien. Y la verdad que es, me imagino que mucha expectativa con respecto a lo que va a pasar en el día de hoy. ¿Sí? Se va a estrenar el Rey León en la Argentina, en todos los cines. Y te ha tocado, nada más y nada menos, hacer la voz de Camari, de una de las hienas. Contanos sensaciones, qué es lo que estás sintiéndose. ¿Te ha visto muy contento en las redes sociales? Sí, sí. Me tocó Camari, una hiena muy mala. Estoy muy feliz, muy contento, agradecido a esta posibilidad de hacer un doblaje de semejante película para la versión latina, en español, así que estoy feliz, feliz de la vida. ¿Y cómo llega la propuesta, Agustín? ¿Cómo te convocan? Sabemos que a vos te gusta el tema de hacer voces. Hace varias voces, Agustín. Ya le vamos a pedir enseguida que haga, por ejemplo, Pinky Cerebro, que haga El Pato Donald, enseguida, porque, bueno, estamos ahora metidos con el tema de la película. Pero, bueno, ¿cómo llegó la propuesta? ¿Vos te presentaste voluntariamente y te eligieron? No, Disney me convocó, me contó de la inquietud de que tenían ganas de que participe de la película. Cuando pasó esto yo dije, bueno, vamos a hacer un poco más de ruido con esta propuesta e hice un video en las redes contándole un poco a la gente y que hagan ruido. Y la verdad que mis seguidores, que son unos genios, se coparon mucho. Pero, bueno, la verdad es que ya estaba en concreto la propuesta. Hacía ya tiempo que veníamos hablándolo. Y, bueno, y un día sucedió que me dijeron, ok, vamos a hacer la voz de Camari. Hice unas pruebas de voces en un estudio en Buenos Aires, en un estudio de Disney, con un coacheo desde Los Ángeles y desde México. Y ahí quedó Camari. Bueno, y Agustín, aparte justo, bueno, estamos viendo imágenes, cuando hablamos con vos ahora, estamos viendo imágenes, justo encaja con Simba, con ese Simba triste que haces vos siempre ahí en las redes sociales. Digo, justo enganchó con la película, ¿no? Un Simba, sí, un Simba enojado, porque tiene que entrar a una selva que les que heredó, sin quererlo mucho. Claro, hola, soy Simba. Sí, exacto. Soy Simba. Soy Simba. Bueno, también hace unos días fue la avant-premier. ¿Qué sentiste cuando te sentaste ahí y empezaste a escuchar tu voz? Bueno, era como... Loquísimo. Re loco. Yo ya había visto las partes en las que yo había participado. Había elegido no ver la película. La quería ver el día que estábamos convocados para la avant-premier. Es muy raro, muy hermoso también ver el laburo ahí puesto en los labios de Camari. Muy loco. ¿Sentiste, Agustín, similitudes con esa voz en español, por supuesto, del Rey León en dibujitos? ¿A la tuya ves parecida o sentís alguna diferencia? No, no. La propuesta de Diney era cambiar las voces, hacer otra voz diferente. Y bueno, ahí la fuimos buscando y salió esta voz de Camari que es un poco mala, pero también no es la más mala de todas. La más mala es la mujer de las hienas. Es como la jefa, en realidad. Claro. De los otros dos. ¿Podés hacerla un poquitito para la gente que nos acompaña aquí en Jujuy, en Salto, en Tucumán? Dale. A ver, hace un poquitito. Queridos cachorros, ¿quieren quedarse para la cena? Ahí está, bueno, la voz. Y esa frase también la utilizaste para, bueno, dar a conocer y promocionar justamente la película del Rey León ahí en las redes sociales. ¿Es fácil hacer un doblaje, Agustín, ahora que te ha tocado? Es la primera vez que lo haces, ¿no? Es la primera vez que doblo a un personaje. Me he doblado a mí mismo en el especial de Netflix o en la película Reloca, que había que agregar o cambiar algunas palabras porque había tomado alguna cosa mal el audio y demás. Hacerlo para un personaje es difícil, sí. No fue que salió de una, pero estuvo dentro de los tiempos que teníamos pensado. Fueron más o menos 6, 7 horas de doblaje. Es cansador porque el cerebro está pensando, se ve primero la imagen en su versión original en inglés. Hay que entender la intención que le dio el actor y después pasarla al neutro y poder ponerla exactamente en el momento en el que el personaje está hablando. Claro, eso me parece que puede ser, Agustín, lo más difícil, ¿no? Hacer la voz en el momento en que el personaje justamente está actuando o está hablando. Debe ser bastante difícil. ¿Tenés algún coach? ¿Están dentro de un estudio? ¿Cómo es la situación? Sí, tenía un coach desde Los Ángeles en teleconferencia, uno desde México y un coach también conmigo al lado. Íbamos viendo, el director de voces era el que más opinaba sobre el tema y la persona que tenía al lado mío era por ahí el que me ayudaba a algunas letras que son bien diferentes cómo se pronuncian o cómo se emiten en el castellano neutro. Agustín, al igual que lo que te pasa a vos, que sé que sos fanático de las películas de Disney y a mí me pasó lo mismo, yo me he criado con las películas de Disney y he visto muchísimas veces con mis hermanas El Rey León en dibujitos. ¿Tiene alguna similitud este live action que hace Disney y esta vida real que hace Disney en El Rey León? ¿Ves algo parecido o es algo, una propuesta diferente que plantea Disney? Primero, no te la pierdas porque es una locura lo que hicieron con esta película, es descomunal y la película es exactamente igual la historia. Qué lindo, ¿no? No es que es una historia paralela o algo, pasa de verdad que es muy impresionante ver lo que lograron con la animación Es difícil entender que es animación y que no son animales reales porque está hecha de una manera descomunal Y ahora quiero que me digas así algo más, interno Terminó la Van Premier Lloraste, ahí terminó ¿Cuál fue la sensación que tuviste? Fui con mi hija, fue una emoción muy grande porque fui con mi hija que tiene casi la misma edad cuando yo vi a El Rey León cuando era pibe Entonces fue hermoso ver a mi hija emocionada con la película, emocionada por lo que estaba pasando de que yo era parte de esa peli Yo estaba como, sí, muy emocionado y muy feliz, no entendía nada de lo que estaba pasando Agustín, sos mago, sos humorista, sos músico, ahora sos actor de doblaje y me imagino que en tu vida, en el día a día, es algo muy importante el acompañamiento de tu familia Se lo ve también en las redes sociales, sos un tipo que usa mucho las redes sociales también para, por supuesto, para vender lo que haces Bianca y Fernanda te acompañan muchísimo, ¿no? en tu vida y me imagino lo importante que es para vos Muy importante, para mí es fundamental, es lo más importante Soy un apasionado de mi laburo, pero soy apasionado de los afectos y de la compañía Creo que es lo que sostiene todo Mi vida es muy al palo de ir, volver, ir, volver, estoy con muchas cosas Estoy agradecido a que en todos los lugares donde juego, donde estoy trabajando, el público me acompaña mucho Elegí el camino de ser independiente, de tener, yo ser mi grupo de jefe Y si no tenés el sostén, ese efectivo, no se puede Bueno, y con lo que eso significa, a ver, para contarle un poco a la gente por ahí en Jujuy En Salta del Tucumán, que no lo conoce tanto Agustina Radagast Él comenzó siendo mago, ¿sí? Comenzó haciendo magia, un poco de música Llegó nada más y nada menos que a Netflix, comenzó a hacer stand-up, llegó a Netflix, también grabó algunas películas Comenzó a hacer Radahouse, ¿sí? En YouTube, la gente quiere verlo, puede verlo Hizo una nota brillante con Manu Ginóbil y Radagast Te dejé un mensaje cuando la vi, porque realmente me pareció espectacular Lo que hiciste con Manu Ginóbil, para mí, una de las mejores entrevistas Si no es porque estoy charlando con vos, lo dije ya muchas veces Una de las mejores entrevistas que yo vi a Manu Ginóbil, la hiciste vos sin ser periodista deportivo Tampoco hay que ser mago, que lo es Radagast Sin ser periodista Claro, exactamente, sin ser periodista deportivo Con mucho respeto, lo aclaro siempre, yo no soy periodista Soy una persona que le gusta conversar y que armó este formato que es Radahouse Que es en mi casa real, con el formato de mi casa real Que a veces hay amigos tocando música, amigos que vienen y cocina y no sé yo Y hay mucha gente en mi casa, me dieron ganas de hacer eso Un programa, lo veas, te sientas que estás ahí sentado con nosotros Bueno, te fue bien con las entrevistas Se planteó armar su banda, los Colibriquis, Radagast y los Colibriquis Ya tiene vendido hasta noviembre, Radagast Y además ahora, con lo que haces en las redes sociales, con las imitaciones Te llama Disney y digo, hermano, contanos cómo haces para llevar el día a día Y cuál es la receta del éxito, ¿no? Porque la verdad que lo que hacías desde que arrancaste hasta acá Te ha ido muy bien Sí, soy primero un agradecido y un afortunado a poder vivir de lo que me gusta Como hago, le pongo mucho, mucho huevo y mucho corazón a cada cosa de la que hago Y hago lo que me gusta Lo que no me gusta, no lo hago Y de ahora en más, ¿qué pensás? ¿Cómo va a continuar tu carrera? ¿Tenés alguna otra propuesta ya ahí un poquito hablada? ¿O cómo va a continuar? Sí, muchísimas Salgo de gira a partir del... Ahora estoy haciendo Aladín en el Gran Rex Con un musical Broadway increíble Que lo hacemos en Gran Rex todas las vacaciones de invierno Yo soy Jafar el malo, el gran visir Ajá, bueno, con un papel... Agustín, con un papel importante también, ¿no? Está Ferdente, si no me equivoco Está... El Julieta Naircase El Barazzi Bueno, la verdad que es un elenco importante también, ¿no? Un elencazo Somos 30 personas en escena Es un espectáculo muy grande Tenía muchas ganas de hacer algo así De estar en el elenco El 10 de agosto salgo con la gira de Serendipia Que es mi espectáculo unipersonal de comedia No es el que está en Netflix, es uno diferente Vamos a andar por aquellos lados No sé si en esta parte que queda del año O a principio del año que viene En Salta, Jujuy Y hay algo más, no quiero decir mal Las localidades Sigo con Radajao, la segunda temporada Que se estrena el 26 de julio El primer invitado es Miguel Granados Es un programón Sale el disco nuevo de la banda En agosto Y cerramos el año en el Gran Rex El segundo Gran Rex que hacemos El 15 de noviembre Con Serendipia Que es este show nuevo que estoy haciendo Agustín, pensando en lo que te sucede Con El Rey León Pensando en todo lo que estás diciendo ¿Es uno de tus mejores años? O venís... O sea, sabemos que venís en crecimiento Pero digo ¿Sentís que este 2019 es tu gran año? Hola Agustín, ¿nos estás escuchando? No, bueno Ahí estábamos hablando entonces Ahí estoy Ahí está, ahí está Ahí está, ahora sí Me decía Si es mi mejor año Siempre respondo lo mismo Y esto Lo digo real Yo siempre me siento En mi mejor momento Desde que empecé a hacer malabares En los semáforos en Bahía Blanca Hasta el día de hoy Siempre me pasaron cosas increíbles Siempre viví una serendipia Atrás de la otra Y nada Estoy agradecido A todo lo que pasa Pero Pero me siento de verdad Siempre en el mejor momento Porque Porque lo vivo con mucha intensidad Cada cosa que va pasando Agustín, vos sabés que yo soy una persona Que siempre dice No sé si soy bueno en lo que hago Pero No temo hacer el ridículo ¿Es importante eso también en tu vida? ¿Por todo lo que haces? Cuando pasás La barrera De que no te importe el ridículo Es todo mucho más fácil Y todo es mejor Para mí Hay que sacarle tanto peso al ridículo Al ridículo no pasa nada Todos somos un poco ridículos Y eso es lo divertido Hay que ser sinvergüenza Pero en el buen sentido En el buen sentido Claro En el buen sentido Obvio, obvio Agustín Sé que has dado charlas Bueno Has presentado tus Tus shows también Y has hablado con jóvenes Si Si tenés que hablar De De lo que has crecido Y cómo lo has hecho ¿Qué le decís a los jóvenes Hoy que pasan realmente Por una situación Pensando que tenés una hija También de esa edad Una hija adolescente ¿No? Sí Que Para mí lo que puedo decir Es que todos podemos Que lo más importante Son los sueños Que uno tiene Pero los sueños Sin trabajo No existen Es una mentira Que hay que esperar el sueño Y solamente hacer fuerza Hay que laburar Y laburar Y laburar Y instruirse Y trabajar Y aprender Y no parar Caminando De derecho Para eso Y estar atento A lo que va sucediendo En el camino Pero sin laburo Y sin trabajo No se consigue nada Y creo que vos lo dijiste ¿No? En un momento Donde podrías estar Disfrutando de tu éxito Seguís trabajando A full Nos acabás de dar Toda la agenda Y yo pensaba Y esta persona No descansa Agustín no duerme Mirá Yo sé que arranca Muy temprano Se levanta temprano De la camuquis Como él dice Y arranca La mañana Con todo ¿Es así o no Agustín? Sí Me levanto muy temprano Y acá voy a contar Un secreto A ver Me levanto muy temprano Porque la llevo A mi hija al colegio Pero en este momento Ya volviendo A acostarme de vuelta Porque necesito dormir Y me encanta dormir Y me encanta Claro Vas y volvés Y te volvés a acostar Un rato más Me vuelvo a acostar Un rato Me levanto igual Al toque Y arranca mi vida Que es al mango Bueno hoy La gente que se ha levantado Temprano De la camuquis Agustín Podemos decirle Que no sé Que un demogorgón Los ha atacado En el camino Al trabajo Y le decimos al jefe Que no se puede llegar Algo así o no Para mí Siempre hay que Hay que meter una excusa Y quedarse durmiendo Nunca está de más Quedarse durmiendo Un día y ni ir a laburar No pasa nada Aparte Un dos tíos Agustín La última Un poquito Algunos personajes Que siempre haces En las redes sociales No sé Pinky, Cerebro Lo que vos quieras Dale ¿Qué vamos a hacer Esta noche Ese nebdo Lo mismo que hacemos Todas las noches Pinky Tratar de conquistar El mundo Y en esa estamos Intentar conquistar El mundo Tal cual Le damos un fuerte Aplauso a Agustín Hay que ir a ver El Rey León Que se va a estrenar En el día de hoy En todos los cines Agustín va a ser Hay que llamarla En español Claro Exactamente Exactamente En español Bueno acá En la provincia En realidad En todo el país Generalmente Te dan la opción Del español Del inglés Acá en Jujuy Generalmente el español Así que bueno Vamos a escuchar La voz de la hiena De Camari Con Agustín Con Rada Agustín Realmente un gustazo Un placer Poder haber Habido hablar con vos Gracias por habernos Atendido el teléfono Ha sido en exclusivo Para la gente de Jujuy De Salta De Tucumán En vivo Estamos saliendo Por Canal 7 Interrumpimos su siesta Interrumpimos su siesta Pero Todavía no Todavía no Todavía no Ahora corta con nosotros Y se va a dormir un ratito Se va a la camitis Como él dice Agustín Obvio Agustín Hacemos un La última o no Puede ser Dale Le mando un beso grande A todos Jujuy, Salta y Tucumán Pronto nos vemos por allá Con Serendipia Se viene Serendipia Para todos Un abrazo grande Agustín Muchísimas gracias Por haber tenido Este contacto con nosotros Un abrazo Gracias por el espacio Un abrazo Ahí está Agustín Aristirán ¿Sí? Radagas Soy Radagas Bueno humor Hace de todo Mago Canta Hace doblaje Hace la Hace la cornet Hace de todo Aunque la gente no lo siga Por ejemplo En las redes sociales Específicamente Siempre llega algún tipo de video Algún tipo de segmento De Agustín Así que Bueno A mí me llamó mucho la atención Que de hecho lo pasamos acá con Victoria Él hizo un segmento en las redes sociales Donde Relata situaciones Por ejemplo Su hija haciéndose una chocolatada Se pone él Una Unos auriculares Y relata Como si fuese No sé Víctor Hugo Morales Iba a la cuchara Iba a la cuchara Iba a la chocolate Sí Por supuesto Después por ejemplo También tenía segmentos de música para chicos Y si hacemos un muñeco También lo pasamos acá Bueno Tiene un montón de cosas Bigote largo Bigote corto Ya vamos a armar un video Hace poquito con Corina decíamos que tenemos ganas de armar un video De bigote largo Bigote corto Y se lo vamos a mandar para que nos conozca también Claro De quién le hizo la nota en el día de hoy Porque fue telefónica Así que Pelotas chicas Pelotas grandes ¿Qué pelota la de Fernández? Le saca la tapa Le coloca un poco de leche Le coloca leche Le coloca leche un poquito nada más Para poder sacar los grumos La guerra La guerra La guerra Le está sacando los grumos ¿Qué muñeca tenés Bianca? ¿Qué muñeca tenés Bianca? No lo puedo creer Bianca Le coloca la leche completa Le coloca la leche completa Y sigue colocando la leche ¿A esta vez? Muy bueno Y la gente a veces dice No bueno Pero trabaja en las redes sociales No debe hacer nada No, no, no Labura mucho Es también un trabajo Que lleva mucho tiempo Es sentarse, planificar Pensar Armar guiones Y estar todo el tiempo Atento, ¿no? A lo que quieren los seguidores A por dónde ir también A través de los seguidores Así que bueno Bueno, en exclusiva entonces Con Canal 7 de Jucuy Con la frecuencia 133 de Direct TV Dialogamos con Agustín Aristarán Con el señor Radagast Qué producción, ¿eh? Que tenemos Realmente, muchísimas gracias Un gusto haber podido hablar con Radagast Ahora sí Hacemos la pausa Ya venimos Dale ผ Representar Ya venimos Acosten